Somos productores de cereales y de leguminosa y hortaliza. Bueno, nosotros estamos aquí primeramente planteando lo que nosotros tenemos allá en el estado de Yaracuy, los rubros que se producen y las necesidades que tenemos en el asentamiento campesino, sobre todo donde estamos nosotros, que es el asentamiento campesino Sabana de Parra, municipio de San Antonio Páez, estado de Yaracuy. Este es un asentamiento campesino que contempla 250 productores aproximadamente. Es uno de los asentamientos campesinos, hay cuatro en mi municipio, pero este solamente es uno del que le voy a hablar. Aquí hay un número de 200 productores, 250 productores y 2.200 hectáreas, productoras más que todo de cereales en la época de lluvia y en el norte verano solamente se siembran aproximadamente 1.000 hectáreas. Solamente los que tienen perforaciones, los que cuentan con el riego. Acá apenas se puede ver, ¿verdad?, por la cama, pero aquí se pueden ver los pozos que están activos. Hay 22 pozos que están activos, pero que no tienen sistemas de riego. No tienen, algunos motores necesitan equipamiento, otros pozos necesitan mantenimiento. Otro método de sistema de riego que se pueda aprovechar el agua, porque allá se riega es por gravedad, porque como no tenemos sistema de riego, el riego se hace por el suelo. Entonces eso, aparte de que se gasta más agua, degrada mucho los suelos. Entonces estamos tratando de que se pueda gestionar sistemas de riego que sean efectivos, que se le dé una mejor utilidad al agua y que garantice una producción. Por lo menos nosotros, en las 2.200 hectáreas que solamente hay en este asentamiento campesino, se trabaja en época de lluvia con maquinaria, por lo menos hasta el año pasado, se trabajó con maquinaria de Pedro Camejo, del Estado, ¿verdad?, y los particulares. Pero este año hubo muchos problemas porque las maquinarias de la empresa Pedro Camejo, lamentablemente están en deterioro, están dañadas, están faltos de insumos y todo eso, aparte de que hay inconvenientes ellos como organización. Entonces nosotros queremos, desde el sector campesino, como consejo campesino, solicitar que nosotros podamos tener las maquinarias adecuadas para trabajar nosotros mismos las tierras. Y porque los particulares nos están cobrando un costo muy excesivo de preparación de tierra, al punto que no puede trabajar las tierras porque no cuenta con los recursos. Bueno, el llamado es, primeramente, al presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, nuestro presidente, para que pueda darle mayor apoyo al sector agrícola, pueda darle mayor apoyo al sector campesino, sobre todo en la dotación de maquinaria, porque de verdad, este año tenemos la gran preocupación de que si nosotros no tenemos maquinaria para trabajar las tierras, está muy difícil que nosotros podamos garantizar una producción, por lo menos hablando de este asentamiento campesino.